Recuerde suscribirse a nuestro canal aquí en la campanita para que YouTube le pueda avisar acerca de nuestros nuevos videos. Por favor comenten, déjenos sus preguntas, sus dudas para que se las podamos contestar y denle like y sobre todo compártanlo con toda su familia, con sus conocidos y amigos. Los alimentos naturales nos ayudan muchísimo a mantener la calidad de nuestra circulación. Por ejemplo, los alimentos ricos en potasio como son los frutos secos, los cereales integrales, los plátanos, contribuyen a tener una buena circulación y a eliminar líquido. Porque muchas veces cuando hay mala circulación se pueden hinchar las manos, se pueden hinchar los pies, entonces nos ayuda pues a eliminar todo este líquido que estamos reteniendo. Además que bueno, los alimentos ricos en antioxidantes como las fambuesas, la zanahoria, las uvas, pues protegen mucho las paredes de nuestras arterias y venas, por lo que lo hacen un gran aliado para mejorar nuestra circulación. Los alimentos que son ricos en fibra, por ejemplo como las frutas, las verduras, pues nos van a ayudar también a limpiar nuestra sangre, eliminar las toxinas de manera adecuada y dejar una sangre mucho más fortalecida. Los ácidos grasos omega 3 también nos ayudan bastante. Estos creemos que nada más los encontramos, por ejemplo, en el salmón, en el atún, pero no están solamente ahí, también están en el aceite de olivo, están en las almendras, están en las nueces, en estos frutos secos que nos aportan muchísimo ácidos grasos omega 3 y nos ayudan a mejorar mucho la circulación. Los alimentos ricos en hierro también son importantes porque el hierro es el que oxigena nuestra sangre y hace que este oxígeno pues llegue a nuestros órganos, entonces los nutre, les da mejor sangre, les da mejor nutrientes, más circulación. Entonces todo lo que sea alimento rico en hierro nos va a ayudar, por ejemplo las lentejas, los frijoles, todos los que son las leguminosas nos ayudan mucho con el hierro, además de las verduras de hoja verde, por ejemplo las espinacas, el brócolito, lo que sea verde también tiene mucho hierro. Para que podamos absorber mejor el hierro necesitamos ponerle un poquito de cítrico, por ejemplo el limón, esto va a ayudar, la vitamina C va a ayudar a que el hierro se absorba de mejor manera y que nuestra sangre pueda estar mucho más limpia y nutrida. Todo lo que tenga vitamina C nos va a ayudar a quitar toda la grasa en sangre, por ejemplo las naranjas, los limones, la guayaba, la fresa, todo lo que ahorita está de temporada tiene mucha vitamina C, entonces va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra circulación. Y bueno, qué decir del ajo y la cebolla, que el ajo y la cebolla ayudan mucho porque son anticoagulantes, nutren mucho la circulación, la sangre, la hace de mejor calidad y nos ayuda muchísimo pues a que nuestros órganos puedan estar nutridos y oxigenados. Evitar lo que les mencionábamos, las carnes de cualquier tipo, sea carne roja, sea carne blanca, como es el pollo, el pescado, incluso los caldos, porque bueno, mucha gente dice, pues es que yo no me como la carne, solo me hago un caldo y me como las verduras con el caldo. Pues el caldo incluso es muchísimo peor porque pues ahí se queda todo lo del animal, entonces es importante que ni las carnes, ni los caldos, perdón, nos consumamos, así como todos los lácteos, las harinas refinadas, la azúcar refinada, porque lo único que hacen es espesar la sangre. El día de hoy platicando con una paciente que es repostera, que hace pues este tipo de pasteles, de galletas, de todo este tipo de situaciones, me estaba platicando, es que es, bueno, me decía, es que es increíble, pues como todas las harinas hacen daño a la circulación y a la salud. Ella misma que hace estos productos y nos decía, es que yo veo, por ejemplo, que le pongo ciertas cosas a la harina o a los pasteles, a las galletas, pues para que espese, entonces si eso hace fuera del organismo, ¿qué hace eso adentro? Dice, entonces la sangre, yo creo que la se atole, efectivamente, todo lo que se ocupa para las harinas, todo lo que se ocupa para pasteles, todo lo que se ocupa de estos productos, si espesan este tipo de cosas, la sangre la hace mucho más, pues espesa, la hace mucho más pesada, hace que la circulación no sea adecuada y prácticamente parece atole y por eso es que las venas se hacen mucho más inflamadas, que incluso llegan a doler mucho las piernas, entonces ustedes pruébenlo, dejen de consumir harinas, dejen de consumir todo esto que les estamos diciendo y van a notar un cambio muy grande en su circulación y después de tener una semana sin comerlo, vuelvan a comer y van a notar que de verdad ya no toleran esto porque las piernas luego, luego reaccionan, se sienten mucha pesadez, se hinchan, se duermen las manos, causa mareos, entonces es importante quitar estos alimentos y consumir una dieta vegetariana, de verdad, no se van a arrepentir al momento de empezar a consumir productos naturales y van a notar incluso cambios en su estado de ánimo porque también la circulación tiene mucho que ver con el estado de ánimo, si tenemos mala circulación estamos enojados porque no llega oxígeno a nuestra sangre, incluso no podemos poner atención en nuestro trabajo, en la escuela porque no hay oxígeno, no hay nutrientes, entonces es súper importante cuidar nuestra salud en nuestro sistema circulatorio, por eso yo los invito si ustedes tienen algún padecimiento de este tipo o de cualquier otro, que no lo piense más y nos visite, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107, la zona centro de León, Guanajuato, estamos entre la calle Madero y las 5 de febrero, nuestros horarios de consulta son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde con horario corrido, y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el número telefónico del consultorio es el 477-713-0491, se los repito, 477-713-0491 para que nos pueda marcar y poderle proporcionar pues todos los informes para que pueda obtener su consulta por vía telefónica, y bueno nada más para terminar con el tema del día de hoy, las recomendaciones o jugos que podemos recomendar para mejorar la circulación, es el jugo de jitomate, hay que licuar unos 4 o 6 jitomates con un vaso con agua, una varita de apio, un diente de ajo y jugo de limón, la cantidad de limón que gusten ponerle a ese jugo no hay problema, y esto lo vamos a tomar todos los días, el jugo de jitomate ayuda muchísimo a oxigenar todas nuestras células, a mejorar la calidad de la sangre, que el corazón trabaje de manera correcta, a limpiar arterias, y el escorpionazo, de verdad que el escorpionazo nos ayuda bastante, es el jugo de 7 limones, lo vamos a licuar con 3 dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de grano, y una pizca de chile de árbol, esto sale pequeñito porque se licúa con puro jugo de limón, y de verdad hay que tomarlo todos los días, y van a notar un cambio muy muy bueno, no se tome en ayuno para que no caiga pesado, hay que tomarlo o antes de la comida, o después de la comida, no en ayuno, porque bueno, mucha gente le puede irritar el estómago, le puede caer muy pesado, entonces hay que tomarlo o antes o después de comer, y ustedes van a notar, pues el cambio tan maravilloso que hace este jugo. Yo quiero además hacer un último comentario, pues ya sabe la gente que estamos muy orgullosos en el consultorio, tenemos ahí a la venta el cafelágeno, no hombre, no tienen ni idea, hoy justamente una persona que compró el cafelágeno le mandó una fotografía, le mandó una fotografía de antes y una después, y antes se le veían ojeras, y ahora se le quitaron las ojeras, yo ni siquiera sabía que el cafelágeno servía para quitar ojeras, no sabía, yo no sabía, yo nada más, yo mencioné lo que es para quitar líneas de expresión, que crezca el cabello y las uñas, pero también quita ojeras, es una maravilla, ahí tengo la fotografía y todo, ya le pedí a ella que suba su video y sus fotografías a Amazon, para que se demuestre, para que vean que no es un buen cuento. Entonces la gente quiere estar bonita, joven y bella por siempre, compren el cafelágeno, una taza todos los días, y en 15 días rejuvenecen. Así es, y bueno, ayer platicábamos un poquito acerca del colágeno y de los beneficios que nos trae, entonces si usted está interesado en consumir el colágeno, bueno, de verdad va a tener buenos resultados, y nosotros tenemos a la venta tanto el cafelágeno como el Fénix, que es un colágeno totalmente vegano, vegetariano, no tiene nada de producto de origen animal, y si está interesado, bueno, ahí en el consultorio manejamos el Fénix, y el cafelágeno solamente está por Amazon y Mercado Libre, estas plataformas que, bueno, cualquier persona puede entrar, pedirlo y le llega hasta su domicilio, que de verdad es muy fácil, pues adquirirlo, si usted está interesado, visite estas plataformas para que lo pueda adquirir, y que usted también sea parte, pues, de estos cambios, de esta mejoría que de verdad ayuda muchísimo a mejorar la calidad de piel, del cabello, de las uñas, de los huesos, incluso de los músculos, así que si usted está interesado, bueno, adquiéralo, y no se va a arrepentir de los resultados que va a tener el consumir el colágeno. Y bueno, desafortunadamente, se nos ha terminado el tiempo del programa, esperamos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante, pues, todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, para que ustedes puedan, pues, empezar a cambiar hábitos de alimentación y recuperar su salud. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche, por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, Dr. Luis, nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!